Nosotros ya estamos trabajando en las zonas de río que tenemos detectadas, estamos notificando a las familias que viven en laderas, en las láminas 5, Apatzingán, Chipitlán, toda esa parte que tenemos detectada estamos ya trabajando con las notificaciones y bueno, hacerles el recordatorio que siguen viviendo en zonas de riesgos. Se les notifica, se les dice que vuelven a estar otra vez dentro de la misma zona de riesgo de la que tenemos contemplada y bueno, se les notifica a quien la recibe, a quien no la quiere recibir, pero bueno, nuestro trabajo es prevenir, y está en ese tenor, precisamente estamos haciéndolo previo al temporal de lluvias. ¿Cuántas zonas son? ¿Cuántas familias están? Mira, es un censo que no te puedo dar exactamente porque bueno, Cuernavaca va creciendo, va creciendo, llega más gente y se siguen instalando, siguen construyendo en áreas de riesgo, en zonas de riesgo, que bueno, estamos precisamente ahorita con estas notificaciones levantando nuevamente un censo para tener detectado cuántas familias realmente tenemos en Cuernavaca.